El que certifica es COMEX, ¿correcto? Es la entidad que hace todo el procedimiento y le envía la información al IBABA. ¿Tú recibes el documento, algún documento que requiere la certificación? Te llega un correo, este es muy simple, te llega un correo de que la información está completa y te avisan cuando aparece este logo que está acá. ¿Ya lo sacamos? ¿Dónde estábamos? Este loguito que está acá. Verify Member. O sea, solo aparece este logo. Así es. Que obviamente, como te digo, no es un Gold Member, pero es una escala más alta. Luego, si tienes presupuesto, te recomendaría que entres al programa que se llama Gold Light. Digamos, miembro dorado, pero un poquito menos. Cuesta 300 dólares, pero te da la ventaja de que puedas acceder a una base de datos más grande. ¿Qué sucede? Cuando uno es exportador o importador, uno encuentra empresas, ¿correcto? Y uno le envía correos. Hay ciertas empresas importadoras grandes que no aceptan que así nomás cualquiera les mande un correo. Por lo mismo que, imaginemos, soy una empresa grande que tenemos acá, por ejemplo, de aire acondicionados. Entonces, no quiero trabajar con cualquier persona que me pregunte. Porque, entre comillas, voy a perder mi tiempo. Entonces, como que te bloquean. Entonces, al ser el Verify Member, ya se activa la opción para contactarse. Ahora, la mayoría se lo tiene abierto, pero hay empresas que no lo tienen. Entonces, tengo una posibilidad. El Gold Member es todavía mucho más amplio. Inclusive, puedes enviarle al mes una cantidad de presentaciones a empresas. Más funciona cuando eres exportador, por ejemplo. Entonces, conviene en algunos casos. ¿Es que estas presentaciones las mandas directamente por acá? Sí, por acá. Todo es por la página, ¿no? O sea, en ella es un formulario, que vamos a ver ahora. Y mandas una, así como una cotización. Una cotización sin que te la pidan, ¿no? Por si acaso, este... ¿Y como verificar el member no se trae? Sí se puede. Lo que pasa que, digamos que del universo del 100% de empresas, 70% sí dejan que cualquiera pueda mandar y recibir correos. Pero otro porcentaje, solamente a los Verify Members y todos a los Gold Members. Entonces, esa es una manera también de filtrar a los pequeños, entre comillas, portadores e importadoras. Es un tema de esos. Bien. Entonces, una vez hecho esto, también es importante que complete los datos del perfil de mi empresa. ¿Correcto? Primero, ubicación, a qué se dedica. En este caso es trading, o sea, compra y venta. Agente también. ¿Cuándo se estableció la empresa? Informaciones de ventas, productos de exportación, principales mercados, formas de pago. Cuanto más información tú llenes en tu profile, sucede lo siguiente. Ahorita yo lo tengo casi completo, pero cuando ustedes, bueno, acá no lo vamos a poder ver muy claramente, pero cuando ustedes llenan este formulario, aparece una barra verde aquí, del 0 al 100%, que indica qué tanta información has puesto en el IBA. Es recomendable de que esa barrita esté en un 80% para arriba. Entonces, en la mía está en un 92%, pero ahorita no la puedo ver. Y obviamente la gente que, cuanto más, digamos, cerca al 100% está, también es más fácil que otros te encuentren en los buscadores. Es como si esto fuera Google, ¿no es cierto? Yo busco una empresa por acá, y el orden en el que aparezca también depende si soy Goldmember, si soy Goldmember Live, si soy Verify Member, y también si es que tengo más información. Es como que estoy compitiendo, digamos, por llegar a ser primero, ¿no? De esa manera se trabaja. Bien, entonces, una vez hecho esto, tenemos que buscar los productos, ¿no? Entonces, por ahí me piden joyería, ¿no es cierto? Joyería, pero me dices que quieres hacer, ¿no es cierto? ¿Quién me pidió? En este caso, a ustedes, ¿no? Bien. Ok, entonces, sí. Estamos hablando del punto de vista de exportador, ¿no es cierto? Ok. Lo que te decía, ¿no? Número uno, Número uno, este, Alibaba va a posicionar a las empresas que tengan Goldmember. Y dentro de Goldmember, a las empresas que estén más años como Goldmember. De hecho, a las empresas que exportan, el nombre correcto es Gold Supplier, ¿no? Proveador de oro, o proveador dorado, digamos, ¿no? Por ejemplo, esta de acá, vamos a hacerlo un poquito más grande, tiene siete años como Gold Supplier. O sea, que justamente, no sé si lo puedas ver acá. Sí. Lo que explotara, este, o sea, dentro de que yo, cuando creo el tema este de la construcción, dentro de lo, o sea, que tengo que poner dentro de mi producto, teniendo, por ejemplo, pedía, para, etcétera, para que cuando alguien coge, sepa, en vez de pasar un poquito más grande. Es que eso voy, pues son varias cosas. Entonces, número uno es que cuando crees tu página, vamos por aquí, vamos, regresemos un ratito. Cuando tú creas tu página, creas un perfil, un profile, ¿no es cierto? Como Facebook. Entonces, para que tú, una de las variables para que tus productos se posicionen más alto, es que tu profile esté lo más lleno posible. Entonces, cuando llenas datos de la empresa, datos de las exportaciones que tienes, si es que las tienes, ¿no? Si produces, si tienes un área de investigación, obviamente, que en mi caso no aplica, ¿no? Si tienes marcas registradas, etcétera, cuanto más información tú pones acá, hay una barra, ahorita no me aparece, pero hay una barra que es una barra verde, y te dice el estado de cuándo ya no está. Entonces, trata de llegar al 80% y eso es una condición para que haga de que salgas arriba. La otra que la vamos a ver en la segunda parte, porque estamos empezando con los importadores, es los productos. Entonces, te voy a dar unos 10 o 15 tips que tenemos que poner para las claves, tipos de fotos, etcétera, para que tu producto aparezca primero. Pero vamos a verlo en la segunda parte de la clase cuando hagamos el tema de exportación. Correcto. Habíamos puesto... Aunque creo que está... A ver. Por ahí había puesto un producto, ¿no? O no. Hace rato me salió. Ok. Entonces, segunda condición, ¿no? Primero salen los Gold Supplier, los que tienen más años como Gold Supplier, salen los Gold Member Light, salen los Verify Members, salen los, digamos, los usuarios normales. Y de ahí también que también pongo la información de mi negocio. Pero estamos ahorita viendo el punto de vista del importador. Entonces, ¿qué tipo de joyas exactamente están buscando ustedes? No, son joyas en general. Todo lo que es, hombres. Y anillos, aretes, cualquier tipo de producto. Ok. Bien. Entonces, ahí hay varias cosas a analizar, ¿no? Número uno es, yo recomiendo comprar, sobre todo si vas a la Alibaba, que es más amplio que Aliexpress, es mucho más... Hay más variedad, digamos, entre buenos y malos proveedores. Eligiría por lo menos un Gold Supplier de por lo menos un Gold Supplier de por lo menos dos a tres años para arriba. Uno tampoco es tan confiable porque uno, pues, lo hago este año y de repente hago cosas individuales y me voy. En cambio, la continuidad me genera un tema. Muchas de estas empresas, por ejemplo, que están acá, tienen otro tipo de certificaciones. Entonces, vamos a ver si lo podemos ver acá. No sé si ven acá. Alibaba, hay unos íconos. Correcto. Este ícono, ¿qué cosa es? En China hay empresas terceras, que no son de Alibaba, que van y supervisan la planta. O sea, si eres productor, certificamos de que efectivamente produces. Entonces, por ejemplo, acá es una página que ha sido inspeccionada por una empresa tercera sobre el tema de la producción. Esta de acá, como si fueran unas dos manitos, es la revisión de la existencia legal. O sea, si la empresa existe en los registros públicos de China. De hecho, nuestro famoso Verify Member de Commerce de Perú es el equivalente a esta de acá. La empresa existe legalmente, la empresa existe físicamente, porque en la tercera parte lo ha verificado. Scrow es un servicio, ¿qué sucede? Si tú haces pagos en línea, transferencias bancarias u otros sistemas, si hay un conflicto o un problema, se entra en una sorte de arbitraje. Entre comidas arbitraje, porque no es tanto así. Donde tienes un tiempo para poder reclamar. La mercadería no me llegó bien, hubo defectos, atrasó. Y tu proveedor tiene un tiempo para poder dar sus descargos. Si entregue efectivamente el producto, sino que la mercadería se valoró en destino. Y si el proveedor demuestra que lo hizo bien, sino que ya en destino se valoró, bueno, no hay problema. Pero si no, él tiene que ver la manera de compensarte. Si no, le pueden quitar esta certificación. Entonces, no te garantiza que te vuelven la plata, pero sí te garantiza que vas a tener un mecanismo menos para poder hacer un tipo de intermediación. Gracias. 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 Gracias.